Con este ejemplo se muestra una situación algorítmica donde se utiliza una expresión matemática que calcula el pago de una matrícula de tres materias, calculando el total a pagar dado el valor del crédito y un descuento del 5%. Ya habíamos en una ocasión trabajado con este editor. Ahora lo que hacemos es pegar el código que puede ser escrito en cualquier editor y luego pegarlo acá en el editor del programa PSALE. Vamos a mirar que lo primero que tenemos que hacer es un análisis de cuáles son los datos de entrada, cuál es el proceso que debo de hacer y cuáles son los datos de salida. En este momento lo primero que tenemos que saber son los datos de entrada, el valor del crédito, la cantidad de crédito de la materia número 1, la cantidad de crédito de la materia número 2 y la cantidad de crédito de la materia número 3. La primera sentencia es el nombre del proceso o el nombre que le queremos dar al algoritmo. La segunda sentencia pide al usuario que escriba el valor del crédito. Ese valor lo vamos a guardar en una variable A. Luego pedimos al usuario que entre el crédito, la cantidad de crédito de la materia número 1. Ese valor que ve el usuario lo vamos a guardar en la variable B. Luego hacemos lo mismo con la cantidad de crédito de la materia número 2 que la vamos a guardar en la variable C. Y por último la cantidad de crédito de la materia número 3 que la vamos a guardar en la variable D. Para poder calcular el descuento ya tenemos las variables de entrada que fueron el valor del crédito, la cantidad de crédito de la materia 1, la 2 y la 3. Ahora nos disponemos a hacer un proceso, calcular un descuento y calcular el resultado. Y a la vez los datos de salida van a ser el descuento y el resultado que va a ser el valor que tiene que pagar el estudiante por su matrícula. Tenemos entonces en el descuento donde vamos a utilizar una expresión matemática donde vamos a sumar los créditos correspondientes a las tres materias matriculadas. La cantidad de crédito de la materia 1, la cantidad de crédito de la materia 2, la cantidad de crédito de la materia 3. Lo sumamos y todo eso lo multiplicamos por lo que es el valor del crédito. Ese valor lo tenemos guardado en A. Ahora le descontamos el 5%, lo multiplicamos por 0.05. Mostramos el descuento y ahora calculamos el resultado. El resultado sería lo mismo pero le vamos a descontar o le vamos a restar lo que nos dio el descuento. Para así mostrar el resultado final. Como el algoritmo ya está correctamente escrito lo vamos a ejecutar. Me pide que entre el valor del crédito. Suponemos que un crédito puede valer 700.000. 1, 2, 3. Luego pide la cantidad de crédito de la materia número 1, 3. Luego pide la cantidad de crédito de la materia número 2, 2. La cantidad de crédito de la materia número 3, también es 2. Y podemos observar que el descuento es de 245.000 y el valor a pagar es de 4.655.000. Cerramos esta ventana y venimos y miramos el paso a paso para que miremos más detalladamente cómo hace la ejecución y cómo va guardando los datos y cómo realiza la expresión matemática. Son los mismos pasos que hicimos en la anterior. Volvemos y decimos el valor del crédito son 700.000. Escribimos la cantidad de crédito de la materia 1, que son 3. La cantidad de crédito de la materia 2, que son 2. La cantidad de crédito de la materia 3, que también son 2. Y podemos visualizar cuánto es el descuento y por último, cuánto es el valor a pagar. Cerramos esta ventana y también podemos observar el diagrama de flujo correspondiente al algoritmo. Aquí le podemos decir aceptar, ya que lo que está preguntando es lo que son los comentarios no se pueden visualizar dentro del diagrama de flujo. Aceptar y podemos observar el diagrama correspondiente al enunciado propuesto.